¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y si lo midimos en Susana? ¿Pero cómo es Susana sobre Luis Miguel? ¿Tú cuánto mides? Pues yo mido... ...uno sesenta y cuatro y medio. Seguro, ¿verdad? Oye, Doug, por favor. Mira, este es el presentador de los países escandinavos. Se llama Doug y también presenta a vosotros el Disney Club. Y me va a ayudar con Susanita. ¿Verdad? Bueno, Doug, mira, ponte ahí. Y tú has venido a Susana, ven. Ahí, para allá. Y ahora, así. No, no, las manos, dame las manos. Oye, muchas gracias, Doug, de verdad. Ha sido un placer. Adiós, Doug. Gracias. Adiós, España. Pues ya vas. Oye, ¿y cuánto me hubieras dicho que medías? Uno sesenta y cuatro y medio. Un medio, ¿verdad? Uno sesenta y cuatro y medio y... por ocho son... trece coma treinta y tres, treinta y tres. Treinta y tres, treinta y tres. ¡Te viene, Mickey, mira! ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Cómo estás, Mickey? ¡Qué prontazo! oye, ¿nos enseñas tu coche? Vamos a pasar por adentro, ¿vale? Venga, yo salgo la puerta. ¡Tia, tia, tia, tia! ¡Venga, venga, vamos!